¡Suscríbete al canal! No gromeaba con lo de crear un infierno. ¡Lio! ¡Marcha mientras podamos! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Mierda! Empiezo a sentirme como tu guardia. ¡Lio! ¡Por allí! ¡Mierda! 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 ¡Simmons no era tan chato! ¡Esto es un asco! ¡Saldremos de esta! ¡No nos queda otra! ¡A partir de ahora estáis solos! ¡Mierda! 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 ¡ fat milk! ¡Mierda! ¡ SQL! ¡Mierda! ¡Suscríbete! Mmm... bonito modelo No me importaría Tenerun Empieza a salir un coñado ¡Suscríbete al canal! Y otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Es más tarde para hacer el virus más fuerte! Eso te pasa por confiar en Ada Wong. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Malditos! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes vivir sin meterte en líos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha llegado el momento de arreglar el desastre de Sigurds Vale, lo último de la lista. Eliminar todo rastro de la suplantación de Miren. Eliminar todo rastro de la suplantación de Miren Leon, el eterno superviviente. Bueno, no hay tiempo que perder. Perfecto. ¡Hala! ¡Hala! ¿Has vuelto a por más? Te debes de gustar mucho, mi verdad. ¡Hada! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Hala! 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 ¡Estamos destinados a estar juntos! ¡No te crees! ¡Ahora se ve el sobrejecente! ¡Tranquina, te trataré bien! ¡No te crees! ¡Ahora se ve el sobrejecente! ¡Eres mía! ¡Cada centímetro de tu ser me pertenece! ¡No te preocupes con tus sentimientos! ¡No puedes vivir sin mí! ¡Ahora se van a atacar! ¡Vamos en verdad! ¡Ahora tanto no tengo felicidad porque no tengo para más temprano, Doc! ¡Vamos a parar aquí! ¡Ahoraという non trenco existidos! ¡De hecho, lo único que nos... ...el modo de beneficiar�ularse es el de las flechas por ti! ¡Te pide estoy metido a pasar y... ¿Puedo encargarme de esto en su vida? ¡Eres mi obra maestra! ¡Mierda o sacriante! ¡Mierda o sacriante! ¡Ada! ¿Me oyes? ¡Dispáralo! ¡Ahora! ¡Va a bajar a la competencia! ¡Mierda o sacriante! ¡ ¡Ada! ¡Melena, cúbreme! ¡Leon! ¡Ada! ¿Me oyes? No puedes acabar así. ¡Por eso que me ayude, Leon! ¡Muremos en el centro del barrio! Ven conmigo, amor mío. Estaremos juntos. Para siempre. No, si puedo evitarlo. ¡Vamos, despierta! Si de verdad eres hada, sé que puedes salir de esta. Los dos podemos. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Por si no lo habías notado, Simmons no llevaría a ti en el chávez. ¿Ahora qué merezca la pena? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paso! No siempre se consigue lo que se quiere, Suscríbete al canal. ¡No! ¡No! Digamos que este es el fin. Deberías haberlo superado, Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mono! Todo esto te tiene muy confuso, ¿verdad, Leon? Tiene su gracia verlo. ¡Toma! Así que, aquí es donde Carla hacía sus experimentos. Otro fracaso. Necesito un nuevo sujeto. ¿Para qué creéis que construimos este laboratorio aquí? ¡Largaos! Hay miles de sujetos entre los que elegir. Decidle a Simmons que estamos ocupados. Estoy a punto de resolver el problema. ¿Os negáis a cumplir mis órdenes? Tú eres quien me eligió como sujeto experimental, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Fue Simmons! ¡Él me obligó! ¡Por favor, no lo hagas! Lo creas o no, yo dije eso mismo expediente. A estas alturas ya no hay compasión. Ya no hay humanidad. ¡Suscríbete! 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 Creía que teníamos un trato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!